Música Chicos, en el video anterior el zombie me robó la moto Y hoy la voy a recuperar Si quieres saber como, no te pierdas este video Música Música Marcos, ¿estás seguro que te quieres asomar? ¿De verdad? ¿Vamos a aspirar al zombie? Vale ¿Sí? ¿Tú quieres encontrar tu moto? Sí Pero no tengas miedo, ¿vale? Que yo voy a estar contigo todo el tiempo, ¿vale? Venga, con cuidado, ¿eh? Asómate ¿Me salgo? No, no, no Venga, bájate, con cuidado, espérate, espérate Espérame, espérame Chicos, el zombie se había ido para allá, para la puerta de la salida de la casa Y llevaba la moto aquí, ¿sí? ¿Sí? Música A ver, mira, la puerta de casa está abierta A ver, ¿no asomó por aquí? Espera Aquí no hay nada ¡Qué oscuro! ¿Qué se ve? Con cuidado ¿Ves algo? Chicos Eso me resulta súper extraño Ay, que se ha escuchado la puerta de casa Ven, 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 agárrame, agárrame No te sueltes, Marco, ven Calla No te sueltes, ¿eh? No te sueltes, ¿eh? Chicos, había escuchado eso de la puerta de casa A ver Agáchate, agáchate Agáchate Chicos, mirad No está No está Pero la puerta ha sonado súper fuerte, Marco Oh, no No hay nadie ¿Qué es algo? Asomate, asomate No te levantes, no te levantes Ven, ven ¿Qué es algo? Chicos, se ha escuchado la puerta súper fuerte ¿Eso quiere decir o que ha entrado o que ha salido? ¿Qué ha salido? Levántate, ven, ven Levántate Marcos, agáchate que creo que he visto algo Chicos, lo he visto, lo he visto He visto al zombie Lo he visto Esperate, espérate Está ahí abajo Mira, mira, mira Mirad Mirad, mirad Ven, ven, ven Mirad, mirad Ven, ven, ven Chicos, chicos ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Agáchate, agáchate Que no ve Que no ve Mirad, mirad Marcos Escúchame con atención, ¿vale? A la detrás tú y yo ¿Tú ves ese muro de ahí? Sí Pues a la detrás tú y yo Nos ponemos detrás del muro, ¿vale? Con cuidado agachado Que no nos veas, ¿eh? A ver, venga Súmate, espérate, espérate Mira, mira Está ahí, está ahí Mira, mira Venga Una, dos, y tres Vamos Corre 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 Mira, mira Se va, se va Se va Marcos, se ha ido Ay, Dios mío Se ha ido, Marcos ¿Pero te has dado cuenta de algo? No Que no llevaba tu moto ¿Dónde la habrá dejado? No sé Chicos El zombi se ha ido, ¿vale? Pero no llevaba la moto Eso significa que la moto sigue en casa Marcos, vamos a buscar tu moto Sí Corre Marcos, ¿dónde crees que puede estar? Pues sí Bueno, ya podemos andar con cuidado Porque el zombi se ha ido Así que yo no tengo miedo Bueno, aunque Dime Una cosa ¿Y si miramos Si se ha ido ¿O todavía sigue ahí? ¿Quieres mirar? Venga, ven Con cuidado Con cuidado Asómate Asómate Dime si le salgo No es nada Si es la sierra, venga ahí Si es la sierra, venga ahí Para que no nos vea Marcos ¿Qué? Pues entonces tenemos que encontrar tu moto Claro Miramos por detrás del árbol Marcos Que está muy grande Pero mamá Si no se la ha llevado Entonces tiene que estar De aquí Marcos, si no se la ha llevado La has escondido en casa seguro Vamos a mirar por allí Debajo del árbol Corre ¿Ves algo? ¿Ves algo, Marcos? No ¿No está ahí? Venga A ver Por la parte de la caravana No está Bueno, ya podemos hablar fuerte En verdad Porque ya no está Escúchame, Marcos Mírame En la parte de la caravana No está ¿Vale? Porque nosotros venimos de allí Y además el zombi se había venido por aquí Corriendo para allá Con la moto Claro Entonces tiene que estar por aquí delante Nos falta un sitio por ver ¿Sí? ¿Tú estás pensando lo mismo que yo? Sí Venga, pues vamos Corre A ver, a ver si está ahí ¡Está ahí Marcos! ¡Está ahí tu moto! ¡Venga, cógela! ¡Ven, tela, para acá! Ven Con cuidado ¡Vala, está ahí! ¿Puedes? ¡Quítale el pata! ¡Quítale el pata! ¡Quítale el pata! ¡Ojalá! ¡Está aquí la moto! Ahora, Marcos, tenemos que comprobar que la moto esté bien No suena muy bien, ¿eh? Esto no está sonando muy bien ¡Párala, párrala! Vamos a mirar si la moto arranca ¿Sí? A ver, está puesto el contacto Sí Venga, vale ¡Vale fuerte! ¡Ay, no puedo! Es que está muy duro ¿Te ayudo yo? A ver, ven ¿Te la aguanto? Espérate ¡A la primera! ¡Vamos a probarla! A ver si está bien ¡Venga! Marcos, tu moto está perfecta Sí Arranca, anda Está súper perfecta Lo hemos conseguido ¡Lo hemos conseguido! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Venme conmigo! ¡Venme! ¡Corre, corre! Además, ya no se escucha nada, ¿eh? Ven Entra, ven Escúchame, ven, ven, ven Que estoy súper emocionada Ven Marcos Ya no se escucha nada A ver Y creo que el zombi Ya se ha ido ¿Qué? O sea, porque Se ha escuchado que ha cerrado la puerta ¿Vale? Hemos encontrado tu moto El zombi no está Lo hemos conseguido Choco, otra vez Mamá ¿Puedes celebrarlo? ¡Eeeh! 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 Así de feliz está Marco Porque ha encontrado su moto Bueno, Marco, pues... Sí, porque Me la trajeron los reyes magos Claro Y no la querías perder ¿A que no? No Bueno, Marco, pues despídete el vídeo Que vamos a guardar bien la moto Y vamos a cerrar con llave en el cuartito Por si acaso huele el zombi ¿Vale? Para que no te la puedas robar otra vez de nuevo Venga, pues nada Dale las gracias a los chicos Porque los chicos también nos han ayudado Que han estado aquí con nosotros Todos, ¿eh? Venga, pues nada Como tú quieras Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Denle like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua!